Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance, al avance del desafío de voz número 50. Para este avance veremos que al parecer la luna llena pondrá volátiles a los participantes, pues tendrán una prueba de fuerte contacto. Hay una escena donde se ve que Maleja le dice a Tarzán que no sea tan brusco, y este al parecer se enoja. Esta prueba será de contacto, se ve que están muy enojados los participantes, tendrán que aplicar mucho la fuerza, la estrategia, el saberse defender. Realmente esta es una prueba perfecta para Gama posiblemente que podría ganar esta prueba. Yo quiero saber ustedes quién creen que podría ganar esta prueba del desafío de voz. Los invito para que comenten y además nos sigan a través de todas las redes sociales. Besos. Gracias.